Tan importante votar como saber votar. La clave para poder lograr un voto directo, que no tenga riesgos de ser anulado, de ser cuestionado, es votar por un solo partido de estos tres. Uno. No me los combinen. Explico. O sea, la boleta es un voto. Y si ustedes marcan una vez PRD, una vez PT, una vez Movimiento, le están dando un solo voto. ¿Y qué están haciendo? Que le están dando un tercio de voto a cada partido. Y cuando se hace la suma, la división y todo lo que se hace, se vuelve esto una loquera. Y lejos de darle un beneficio a nuestros partidos, estamos arriesgándonos a que nos anulen el voto. Aunque es válido, nos lo pueden anular. Y si marcaron dos, medio voto a cada partido. Y volvemos a lo mismo. Cuando vienen las cuentas, son medios votos, se confunde y le quitamos fuerza a nuestra coalición. Entonces, hay que escoger uno de los tres. No hay agüites aquí. O sea, los compañeros del PRD ya saben lo que son. Los del PT lo tienen seguro. Y no se diga los del Movimiento Ciudadano. No hay agüites. Ok, no hay agüites. Aquí el proyecto es el voto directo, incuestionable y útil. Gracias. 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 Gracias.